Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, vamos a jugar al Adopt Me He jugado creo que una vez en directo en Twitch Que por cierto, antes de empezar este vídeo Quiero deciros que hoy es el sorteo de estos cascos Así que cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo Vamos a sortear estos cascos Bueno, no estos, unos nuevos, pero son como estos Para la gente que se suscrita en Twitch Que ya sabéis que con Amazon Prime es gratis Si no, pues son 4 euritos O 5 euritos, te suscribes al canal Y hoy, la gente que se suscriba También entra en el sorteo, o sea, corre, ven Suscríbete, por ahora solo hay 30 personas O sea, es muy posible que te toque, yo no digo nada Vamos a jugar a este juego, Adopt Me Elige un papel Quiero que me adopten No, bueno, voy a ser padre Estás... Cobrar Vale Yo soy este ¿Qué tengo que hacer? Me siento No, a ver, ¿esto qué es? Úselo mientras tienes una mascota Vale, pero... Vale, pero... Escúchame, escúchame, escúchame ¿Cómo me salgo de aquí? Vale, ¿esto qué es? ¡Dios! ¿Por qué tengo tantas mascotas? Ultra raro ¡Oh! ¿Por qué tengo un gato? No sé Dar de comer Te doy un sándwich si quieres ¿Qué tengo que hacer? Tío, no comprendo nada Paseo ¿Pero por qué lo llevo en brazos ahora? Soltar Si tienes sed, es igual Que tiene hambre, ¿no? Salir de la casa No sé lo que tengo que hacer, gente No sé lo que tengo que hacer Pero me gusta la música La música La música No tengo ni idea lo que tengo que hacer Es que no tengo ni idea Yo cuando juego en directo a esto Pues la gente se me viene corriendo A ver si salgo de aquí, ¿qué pasa? Salgo Acabo de salir ¿Salgo? He salido Tío, ¿por qué no comprendo absolutamente nada? No lo sé No lo sé, la verdad Estoy en mitad de un sitio Pero no sé qué hacer ¿Qué es esto? ¡Eh! Hola, os quiero a mis niños La gente ¿Qué pasa, papá Noel? Hola, pequeño Comprar Madre mía, tío Me piden dinero, tío Empaquetado todos los regalos Vale, que no me cuentes tu vida ¡Ah! Me está diciendo que entre Bebés Mascotas Quiero un bebé Quiero un bebé ¿Te adopto? ¡Hala! Te he adoptado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Te he metido una solicitud de intercambio Ten cuidado al comerciar Nunca intercambia artículos por Vox o Rubux Vale ¿Qué quiere este? Raro, raro, raro No, no, no Ah, tengo aquí algo Huevo común Abrir ahora Ah, no Es hora de ir a la escuela ¿Qué me está diciendo el bebé, tío? Pues te recojo ¿Y esto, tío? Es hora de ir a la escuela ¿Y dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Tío, dónde está la escuela? ¡Ay, no compré nada, tío! ¿Dónde está la escuela, tío? Vale, gente Como podéis ver Soy súper bueno en este juego A ver Mi hijo quiere ir a la escuela ¿Dónde puedo llevarla? Gatos, gatos Me encantan los gatos ¿Quieres un gato? Comprá un huevo Y a lo mejor tendrá un gato Tiene un gato, tiene un gato ¿Qué hiciste de los gatos? No está loca, tío No quiero Señor Wolfram Tío, señor Wolfram No quiero ¿Y esto qué es? Tío, no quiero Quiero llevar a mi hijo a la escuela ¿Dónde está la escuela, tío? ¿Dónde está la escuela, tío? A ver Vamos a hablar con esta gente ¿Dónde está La Escuela? ¡Eh! ¿Me han invitado a una fiesta? ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Ah! Me, me, me Vale, vale, vale Me han invitado a una fiesta Me han invitado a una fiesta ¡Oh! Me han invitado a una fiesta ¡Para! ¡Ah, escuela! Aquí está la escuela No, no, me voy a la escuela No, no, no Prefiero, prefiero ir a la escuela Prefiero ir a la escuela Que mi hijo tiene que ir a la escuela No puedo ir a una fiesta Después vamos a la fiesta Primero llevo a mi hijo a la escuela Venga Vale, creo que este No Aquí Aquí, 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 aquí 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 Escuela Ah, está la escuela Está estudiando Hola Bueno Hola, que, hola, que, hola ¿De qué? A mí no me diga hola Soy pobre ¿Me das un pet? Te puedo dar un guantazo Vale, a lo mejor aquí la gente es muy buena Y yo soy malévolo ¿Vale? Que ha dicho que le dé un pet Yo no le doy un pet a este Una Soy un mamalucho ¿Qué dice este? Huevo roto ha terminado la escuela por hoy ¿Qué quiere? Dar de comer Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Ah, ahora quiere comer Vale Vale, vamos para allá Vale, vale, vale Estoy pegando el truquillo Bueno, bueno, bueno Soy un máquina, ¿eh? Vale ¿Por aquí se puede cortar? ¡Mi huevo! ¡Ah, mi huevo! Mi huevo está en la de todo Madre mía, qué huevo tengo Qué listo que es mi hijo Eh 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 Perfecto Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No me digas que voy a cacer el huevo Comprar Perfecto He hecho esto He hecho un poquito de esto Un poquito de esto Un poquito de esto Me gusta, me gusta Venga, huevo Para que mi hijo coma huevo Venga Hornear Vale, ya tengo el tema de que No quiero una fiesta ahora Que estoy comiendo con mi hijo, tío Estoy comiendo con mi hijo Estamos teniendo una relación padre-hijo Tío, aquí me sale este huevo Vale Hijo Dar de comer Come Es una pizza con extra de huevo O sea, te has comido a ti mismo Vale, vale, vale Falta poco para que explote ¿Qué tengo que hacer ahora? Abrir ahora ¿Qué hago ahora con este? Y doy una manzana Come una manzana ¿Qué hago? No sé qué hacer ¿Qué tengo que hacer ahora para que el huevo explote? Eh Tengo que hacer Para que mi huevo explote Eh ¿Qué tengo que hacer? Vale Ropa de mascota Le puedo poner una Le puedo poner una gorra Ah, no puede Ah, no pasa nada Vale, tengo mascota Tengo juguetes No, tengo regalos Tengo vehículos Tengo comida Cochecito ¿Puedo utilizar el cochecito? Tengo hambre Pero se acabas de comer Oh Guapísimo, tío ¿Puedo llevar a mi hijo? Madre mía, tío ¿Puedo llevar a mi hijo En un carrito, tío? Hijo ¿Tú quieres comer? Venga Me estás haciendo gastar dinero, tío Que sí Quiero comprar una pizza A ver Tomate Huevo Venga De hecho sale Me sale Me sale Me sale Me sale Me sale Me sale Toma 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 Para que mi hijo No pase hambre Venga Tienes hambre Tienes hambre Venga Eh Dinerito Pero ahora estoy haciendo comida Tarde de comer Venga, come Huevo roto está lleno Vale ¿Qué hacemos ahora? El minijuego Espíritu está iniciado Le gustaría ser parte de Vamos Vamos a este minijuego Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? No comprendo absolutamente nada, tío ¡Oh! ¿Le estoy subiendo? Venga, otro, otro, otro ¡Hostia! 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 No sé de qué va esto, eh Hostia, qué bueno soy, tío Hostia, no sé Estaba con mi hijo Y ahora Y ahora de repente Y ahora de repente Estoy cazando fantasmas, tío No comprendo este juego, tío O sea Estaba con mi hijo Y ahora estoy Cogiendo fantasmas Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No me mata, no me mata, no me mata No me mata, no me mata No me mata ¿Qué ha pasado? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo otra vez? Ah, la de encima me mata No comprendo nada Vale Seguimos, 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 seguimos gente Que lo matamos Tío, 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 tío Así que me va a matar Algo del minijuego Y ahora, ¿y ahora dónde me voy? Es que tengo este gato Es que tengo este gato que es ultra raro Es que tengo esto que es súper raro, tío Vale, cariño ¿A dónde vamos, cariño? ¿Puedo acliciarlo? Abrir ahora No Tío, tiktoker ¿Qué dice este? ¿Es el verdadero? Estoy grabando un vídeo para YouTube Tengo que ducharme Venga, vamos a ducharte, cariño La gente hasta me reconoce en Roblo Yo flipo Yo flipo Soy famoso en Roblo Soy famoso en Roblo Pues que la gente me dé dinero Que quiero ser Bip Bip, 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 bip Casa de Mañanielo Es mi casa Tengo una casa Carlos, ¿dónde he salido, no? Oh, qué guapa, tío La he decorado, yo sé, nota Que no quiero una fiesta Hostia, quiero bañar a mi hijo, tío Venga, bañate Huevo roto Bañate Bañate A ver qué sale, tío Está limpio Sale, sale Es mi hijo Un gato común A ver, tengo este gato que es Ultra raro Mira, te cambio por ultra raro Lo siento Tengo mi gato ultra raro Ay, mi gato ultra raro Ay A ver, creo que a lo otro también le quiero mucho Está sediento Vamos, cariño Es ultra raro Bigotes, vamos bigotes Tú y yo Te doy agüita y me voy Madre mía, con mi gato Hasta un refresquito y todo A andar de comer Bébete Tuma Bebe Que no quiero salir de hacer el cambio Mi bebé está perfecto Actividades Salto de tijera A ver Un momento, un momento Dejar mascota Le puedo hacer que salte de tijera Trucos Para bloquear este truco Visita el entrenador mascota Vamos a por la mascota Tío, me estoy enganchando, gente Vale, vale, vale O sea que para que él aprenda trucos Oh, tiene que ir a la escuela Me estoy enganchando Estoy enganchando Si quieres que continúe jugando Vente a Twitch Porque seguramente estoy jugando a Roblox Y a más cositas Pues también suscríbete Aparte en Twitch En todos lados Si te ha gustado este vídeo Deja un like En un futuro puedo tener más de Roblox Así que un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Me he enganchado Me he enganchado a Roblox Puedo ser el futuro Roblox Roblox mayanielo canal Channel Hasta luego Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete